Héctor Astudillo, el candidato del PRI, plantea una consigna que me preocupa mucho. Trae un lema que me preocupa mucho. Es orden y paz. Y orden y paz para esto, y orden y paz para otro, y empresarios, mujeres, y todos sacan unos espectaculares ahí. Y todo lo liga, todo problema de Guerrero, lo está ligando a su eslogan de orden y paz. No puede haber orden y paz si no hay justicia. No puede haber orden y paz si no hay respeto a los derechos. No sólo a los derechos humanos, también a los derechos políticos, a los derechos civiles, a los principios de igualdad. No puede haber orden y paz porque ¿de qué orden está hablando? ¿Cuál es ese orden? Porque ahí donde él ve orden, nosotros vemos desorden. La sociedad está muy desordenada. En cuanto a las bases de su sustentación, la forma tan inequitativa de distribución del ingreso, ellos lo ven como orden. Ese es el orden establecido. Nosotros repudiamos ese orden, porque es el orden de la miseria, de la pobreza, del atraso. Yo creo que vamos a hacer muchos cambios en Guerrero con la participación de ustedes y de otros centenares de miles de guerrerenses que entusiastamente van a tomar parte de un movimiento, algo nunca visto. Yo creo que va a encabezar Beatriz. Yo creo que va a encabezar Beatriz. Yo creo que ya es hora de hacerlo. Cuando Beatriz sea gobernadora, será la primera vez que el PRD gobierne el Estado en la posición del gobierno. La primera vez que el PRD gobierne el Estado en la posición del gobierno, la primera vez que el PRI quiere regresar a las andadas. Y ambas cosas son muy importantes. Que el PRD tome el gobierno de Guerrero y que el PRI fracase una vez más en recuperar ese gobierno.